Estamos inmersos en la semana número 4, que representa la unidad 4 llamada tendencias educativas activas para la educación basada en el uso de las TIC. Vamos a ver entonces de qué se trata esta cuarta semana. Vamos a ver el tema 6, que nos permite hacer un recorrido sobre cómo podemos contextualizar la educación basada en competencias, siempre con la aplicación de herramientas tecnológicas, que lo vamos a ir viendo con toda la propuesta que hemos ido de una forma evaluativa y heterogéneamente en las anteriores semanas. Ya hemos creado, hemos definido el espacio de aprendizaje y tenemos casi diseñado lo que son un espacio de aprendizaje, pero tenemos que ver cómo evaluamos y cómo utilizamos esas herramientas. Para ello tenemos el tema número 6, que nos va a determinar que todo aprendizaje tiene que ejercer atención e ir a la memoria. Y así validamos nuestras herramientas tecnológicas con el aprendizaje incursionado en la memoria a nivel cerebral. Después tenemos el tema 7, que simplemente será la presentación de propuestas educativas a nivel curricular y a nivel institucional dentro de la educación sistémica basado en las tendencias educativas. Vamos a ver cinco tendencias y vamos a incursionar en herramientas que se basan en esas tendencias. ¿Competencias que vamos a desarrollar? Muy bien, una visión global y analítica de la formación por competencia dentro de propuestas de aprendizajes actuales. También que vamos a ver cómo vamos a aplicar esas estrategias y cómo las aplicamos con docentes del siglo 21 que desarrollan y producen herramientas tecnológicas. También vamos a proyectar esas ideas didácticas que tenemos en proyectos o en este caso intervenciones educativas tecnológicas reales y pertinentes. Entonces tenemos que ver que sea real y pertinente dependiendo de qué herramientas vamos a seleccionar. Todo ello va a producir que cada uno de ustedes sean agentes de cambio, tanto en la planificación como en la evaluación de propuestas de intervención educativa, para generar una rica sociedad del conocimiento basada en tendencias educativas. ¡Qué bonito! Esas son las competencias. Tenemos una serie de recursos, como siempre. El tema 7, que habla de la emoción de aprender, esa emoción de aprender mediante técnicas educativas tecnológicas. Y el tema 6, que se llama el futuro de la educación, pasa por la neuroeducación y las competencias digitales. Tenemos un tema 8, que habla de herramientas didácticas virtuales, siempre basadas en las tecnologías. Y vamos a ver cómo nosotros podemos definir los verbos de aprendizaje y lo que se utiliza la taxonomía de robot. Como siempre, vamos a tener la presentación interactiva y una serie de actividades, que siempre son enriquecedoras. La actividad número 5, que se llama gestión del conocimiento mediante portafolio de aprendizaje tecnológico, que va a ser la finalización de nuestra propuesta de intervención educativa. Después tendremos la despedida y la evaluación del módulo. Todo espacio de aprendizaje tiene que ser evaluado. Y la exposición de su propuesta. Como ven, la exposición de su propuesta será el día sábado, en estos horarios que tenemos acá. También yo les he compartido en la parte de abajo, como pueden ver, pueden descargar. Y también podrían ver una serie de qué? De documentos interesantes. De lo que desarrollamos lo que es la educación por competencia. Tienen indicadores de una competencia, la taxonomía, verbos de aprendizaje. Esto lo vamos a utilizar mucho cuando nosotros rellenemos los resultados del aprendizaje. Manual de estrategias, manual de gestión curricular, son importantitos. Esto siempre lo pueden ver en línea o lo pueden descargar. Entonces, de eso se trata lo que es la actividad número 4, llamada tendencias educativas actuales para la educación basada en las... de la educación basada en las...